Buenas tardes chicos y buenas tardes chicas, espero que estén muy muy bien, espero que se encuentren muy muy bien chicos, hoy vamos a continuar con nuestra clase de los colores, very good, colors, this class I have just four colors, esta clase tengo los últimos cuatro colores, porque los demás ustedes ya se la saben, very good, y esto de aquí también seguro ustedes ya se la saben, just is for memorizing, solo es para recordarlo, como se escribe y como se pronuncia, very good, here we have my first picture, what is, tengo la primera imagen, que es, es una, ra, una rana, very good, como se dice rana en inglés, frog, acá ¿qué color es? green, verde, very good, pero como se escribe green, se escribe g-r-i-n, no, como se escribe, you know, I know you know, sé que ustedes lo saben, vamos a recordar como se escribe y lo completamos aquí, ya, now I have other picture, tengo otra imagen aquí, this is very strange, ¿qué animal es este? es este, es un ratón, mis, pero amigo, ¿cómo se dice ratón en inglés? mouse, mouse, ¿se acuerdan de Mickey Mouse? yes, I know, Mickey Mouse era un ratoncito, entonces vamos a escribir así, the mouse is, is, ¿qué color es mi ratón? plomo, plomo o gris, plomo gris, la C, entonces yo voy a escribir, the mouse is y el color, gris en inglés, ¿cómo se dice? grey, very good, ¿cómo se escribe? vamos a recordar cómo se escribe grey y lo completamos, ¿ya? ahora tengo esta imagen de acá, ¿qué es esto? una naranja, miss, very good, es una naranja, yes, very easy, entonces ustedes me van a completar así, its color, su color de la naranja is, es, ¿qué color es? or, ya ustedes lo saben, vamos a completarlo, and finally, ¿qué es esto? todos queremos tener esto, ¿qué es? es un diamante, es un diamante, ¿de qué color? no es gris, no es plomo, ¿qué color es? plateado, es plateado, yo voy a poner así debajo de mi imagen, the diamond, el diamante, is, ¿cómo se dice plateado en inglés? plateado, plateado, recordemos, plateado, plateado, yo me acuerdo, ¿cómo se dice plateado? sil, ya, ya les dije, sil, acuérdense, silver, silver, repeat after me, silver, silver, very good, vamos a completar acá, the diamond is, y plateado en inglés, si no nos recordamos cómo se escribe plateado, lo vamos a buscar en nuestro diccionario, ya, no se olviden, dibujamos estas imágenes y completamos debajo con el color de cada uno en inglés, yes, en inglés, no que en chino, porque esta es la clase de inglés, very good, entonces completamos y me la mandan para poder revisar, ya chicos, stay care, que tengan un lindo día. Gracias.